Voy a pedirte un favor Y espero que me lo puedas complacer No te metas en mi vida nunca más Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Saluda Nena Guzmán y en este video les traigo el look de este maquillaje que ustedes me estuvieron pidiendo en el video pasado de mis favoritos lo traigo con una blusa morada y bueno, creo que ha sido un contraste perfecto y de hecho fue inspiración hacia esa blusa pero bueno, esta es la recreación no sé si les pasa que ustedes de pronto hacen un look y después ya no se acuerdan qué usaron exactamente pero yo traté de recrearlo lo más similar que pude a ese día en este video estoy probando algunos productos que les he mostrado en compras de pronto lo que les puedo decir es que lo que he probado me gustó si ustedes quieren ver más sobre estos productos, aquí las dejo con el video yo ya apliqué mi brazo y voy a estar aplicando esta base de Milani para unificar el tono de mi piel para difuminar la base voy a estar utilizando esta brochita que se las mostré en un video de compras y vamos a estar probándolas como quien dice y esta por su firmeza y que es bastante tupida se le antojó para aplicar la base por su forma no es así como muy muy cómoda estoy sintiendo pero sí difumina bastante bien en la base de Milani ya tengo una reseña en el canal se las voy a dejar en la cajita de información pues sí la aplica muy bien, no quedan rayas ni nada esta estaría genial si fuera redondita como corrector voy a estar usando este que les mostré en mi video de compras este es de la marca Physicians Formula de su línea InstaReady y recuerden que traía esta esponjita entonces la voy a humedecer y la vamos a estar probando ya humedecí la esponjita y la verdad es que no creció mucho se sentía muy suave y creo que al humedecerla como que se puso ligeramente más oscura estoy tomando del dorso de mi mano para aplicar en la ojera y este corrector promete que es de alta cobertura aquí lo apliqué directo en la esponjita y lo traje al rostro y en este ojo voy a probar aplicarlo directo la esponjita hace su trabajo pero no es muy cómoda personalmente pero no porque no funcione sino sencillamente porque creo que estoy acostumbrada al tamaño normal pero si cubrió bastante, bastante bien este corrector se ve bastante, bastante humectante este corrector entonces vamos a ver que tal dura en el transcurso del día voy a aplicar un poquito de este de Elia Girl este es en el tono porcelain para iluminar nada más un poquito los puntos altos este paso es opcional aquí lo que hice fue hacer la técnica de baking porque voy a estar aplicando sombras que son un poquito polvosas entonces para cuidar mi base y sobre esa técnica ya tengo un video en el canal se los dejo en la cajita aunque nunca los ven pero ahí se los dejo voy a estar aplicando una prebase en todo mi párpado y estoy utilizando la de Too Faced y la voy a estar aplicando con mis dedos ahora para sellar esto voy a estar utilizando una sombra de esta paleta vieja voy a estar tomando este color rosita para sellar toda la prebase voy a estar utilizando la brocha de difuminar que les había comentado que tenía curiosidad porque se me hacía firme y muy precisa y de buen tamaño y para este look voy a estar utilizando esta paleta de sombras que también les mostré en el video de compras como quien dice esta va a ser la protagonista y voy a empezar con este tono que es un café bastante clarito y lo voy a estar aplicando en la cuenta del párpado de esta manera voy aplicando y difuminando al mismo tiempo ahora voy a estar tomando este color anaranjado con mucho cuidado porque es bastante pigmentado y con el mismo pincel voy a difuminar tenía más expectativas de este pincel de difuminar hace buen trabajo pero si lo siento un poco difícil de trabajar aunque honestamente es mejor que muchos pinceles que vienen de difuminar en bastantes sedes con un pincel de lengua de gato voy a estar aplicando este tono que es como un color oro viejo se ve como dorado verdoso es muy muy bonito en los ojos se ve más como amarillo pero si tiene un toque diferente voy a humedecer tantito el pincel para darle más intensidad a la sombra y la voy a estar aplicando en todo el párpado móvil voy a tomar también esta sombra voy a iluminar aquí y también aquí en el animal voy a tomar este color que es como un rosita satinado y esto lo voy a estar aplicando en toda la línea inferior de mis pestañas y lo voy a jalar un poquito hacia afuera y unirlo con lo de arriba ligeramente ahora con una sombra café oscura yo voy a estar utilizando esta que es súper oscura voy a tomar muy poquito color y lo voy a depositar aquí para enfatizar las partes externas del párpado y lo mismo voy a hacer aquí arriba voy a aplicar un poquito voy a darle un poquito de dimensión a la cuenca voy a estar utilizando este delineador de prosa este delineador me gusta porque pinta bastante bien nada más que es bastante líquido y bueno yo tengo la costumbre de empezar a delinearme desde aquí adentro y muchas veces se me mete al ojo y se me riega voy a estar delineando mi ojo muy pegadito a las pestañas no quiero un delineador muy protagonista pero esto es opcional ustedes pueden hacerlo más grueso si gustan y voy a aplicar estas pestañas postizas que no son las que utilicé ese día pero esas pestañas no sé cuáles eran en este momento porque ni siquiera ya estaban en su caja y las dejé en Tijuana ya tengo un video en el canal donde aplico paso por paso las pestañas postizas también se los dejo en la caja de información ahora voy a estar utilizando esta brocha que es la grande de ese kit y voy a estar quitando y expandiendo lo que es el baking está muy suavecita y para matificar el resto del rostro voy a estar utilizando este polvito que les mostré en mi video de favoritos es de la marca Shaeri y lo voy a tomar con la misma brochita es un poco blanquezco pero ya al estar un poco más acoplado con la piel queda bastante bien y me urge aplicarme algo de color y voy a estar utilizando este bronzer de la marca de Physicians Formula que también estuvo en mis favoritos en el video pasado lo voy a estar utilizando con esta brochita súper bien son muy suavecitas estas brochas con la misma brochita voy a estar utilizando este rubor hermosísimo de la marca de Physicians Formula también este es el Wunderbush en el tono Vintage vean que bonito me encanta este tono y con esta última brochita voy a estar aplicando el iluminador que este es el de Wet n Wild es el Mega Glow en el tono pétalos preciosos y vean que hermoso color también este iluminador estuvo en mis favoritos chicas creo que ya encontré el labial que utilicé ese día fue el Tinta Line en el tono 05 y con el labial este que es el de R. Pérez que ha estado en favoritos y bueno este es el resultado final me encanta este maquillaje porque a pesar de que tiene colores súper llamativos no se ve así como súper escandaloso y me encanta la idea de mantener toda la atención en los ojos aplicando un color nude en los labios ustedes pueden cambiar esto pueden utilizar incluso un tono natural pero con un poco más de rosado para que tenga un poco de vida en la parte de abajo pero a mí me encanta de esta manera y bueno chicas creo que esto ha sido todo por este video espero que este maquillaje les haya gustado y que se animen a utilizarlo y si de pronto lo hacen me encantaría que ustedes me etiquetaran en mis redes sociales utilizando el hashtag Nena Guzmán o Why Any Tips para encontrar pues mucho más rápido esas fotografías y en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales y por favor no se vayan de este video sin antes darle un like y me ayudarían muchísimo compartiendo estos videos en sus redes sociales les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en otro video Bye!